¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy les traigo un video muy especial. En este video podrás encontrar algunas ideas de outfits que fueron creadas con el mismo vestido. A veces nos preguntamos si necesitamos un armario lleno de ropa, zapatos, accesorios y estas cosas y la verdad es que no es necesario. Ya sabemos que a las mujeres nos encanta todo esto, pero muchas veces no es necesario tener ropa que jamás vamos a usar. Y es un problema que todas las chicas tenemos, así que te estaré dando muchas opciones con un mismo vestido que las cuales vas a disfrutar bastante. Y bueno mis amores, en el video de hoy tenemos una invitada muy especial y es mi amiga Judith. Mi amiga Judith, yo estoy muy orgullosa de ella porque creó su propia marca de pestañas postizas. Las pestañas son espectaculares, así que si te gustan las pestañas postizas no puedes dejar de pasarte y visitar su página online. Pero ella está haciendo hoy un video en su canal, una página en blanco muy lindo de cómo combinar outfits en su tienda favorita. Y es una tienda muy económica, así que tienes que pasarte por allá ahora mismo y ver todo el video que ella creó, que en serio mis amores lo van a amar. Así que corre para allá en cuanto termines de ver este video. Hola hermosas, ¿cómo están? Quiero formalmente presentarme. Mi nombre es Judith. Y bueno chicas, yo soy la youtuber y dueña de una página en blanco. Un canal de YouTube en el cual van a encontrar un poquito de todo. Van a encontrar un poco de maquillaje, de moda, DIYs. Y si ustedes son como yo que nos gustan dar del pingo al tango, las invito a que vayan y me visiten. Y que si soy de su agrado, solamente si soy de su agrado, entonces formen parte de la familia de una página en blanco. Muchachas, estamos creciendo poco a poco. Y bueno, después de que ya terminen de ver ese video que mi amiga Yeka está haciendo en colaboración conmigo, las invito a que vayan, pasen por mi página. Y que vean también el video en el cual yo también les comparto algunos tips de cómo comprar ropa súper económica. Así que las espero por allá chicas. Y mientras tanto, les mando un gran abrazo y un besote. Bye. Y bueno, sí, como les cuento, vamos a hacer esto hoy. Les pido una disculpa, mis amores, porque... Miren, ustedes saben que yo me cambié de casa. Y aún no he logrado encontrar como la zona de mi casa donde se puede apreciar bien el outfit, donde la iluminación esté perfecta. Entonces tengo algunos pequeños problemitas con esto. Así que les pido un poquito de paciencia para encontrar este lugar y traerle los mejores videos. Entonces, pues sí, les pido un poquito de paciencia. El video quedó un poquito desenfocado, la iluminación no era la perfecta. Pero sí sé que se van a llevar la idea y les va a encantar. Así que vamos a comenzar ya. Y aquí está el famoso vestido blanco. El vestido blanco es un básico que debemos tener en nuestros clósetes e idear si tienes algún vestido blanco con medias mangas o mangas largas. Y como queremos que nuestro vestido blanco se vea totalmente diferente y crear muchos outfits con él, aquí les traigo nuevas ideas. El primer tip es que le puedes agregar un cinturón delgadito y este sería menos es más. Se ve súper elegante, marca tu silueta y obviamente le da un estilo Chanel, de blanco y negro, el estilo clásico Chanel blanco y negro, que es algo muy importante en la moda, que es la combinación de estos dos colores básicos y principales. Puedes combinarlos con unos zapatos simples de puntifino, en un color negro o también color piel. Ahora comenzamos a agregarle un poquito de color y vamos a poner este sobre todo que es en tono blush o en tono rosa palo. Este tono está muy de moda ahora y queda muy lindo con este tipo de vestidos de medias mangas o mangas largas. Agrégale también un sombrerito y ya creamos un super outfit muy fácil y rápido. Totalmente se ve diferente y es otro estilo llevándolo a un punto más casual y super fashion. Ahora vamos a agregar algo más trending y son las botas altas de tacón grueso. Estas botas de gamusas quedan muy lindas y le dan un toque más sexy a tu outfit. Agrégale también un cinturón ancho de la misma tela o una tela similar que sea como gruesa. Esto le da un toque super fashion, chicas, y honestamente se ve increíble. Es otro outfit totalmente. Ahora nos quedamos con las botas altas y vamos a agregar una bufanda de lana. Estas bufandas le dan también un toque muy a la moda y van a resaltar muchísimo tu look. Pues agrega una cazadora que se ven muy lindas y en este color neutral que es el color khaki, o sea es un color que también debes de tener en tu armario, vamos a agregar un look totalmente diferente y muy a la moda. Decidí dejar la bufanda más larga para no agregar mucho volumen a mi outfit. Y honestamente se ve muy lindo y sobre todo para las tardes lluviosas y de frío queda espectacular. Y ahí ven a mi Antonella robándose el show. Y bueno, por último agregué esta chaqueta. Agregamos una chaqueta, esto es un clásico. Este tipo de chaqueta está muy a la moda en este momento. Y bueno, estos detalles dorados le dan un toque super lindo. Y bueno chicas, disculpen como les decía, la verdad que no me di cuenta que la cámara estaba 100% desenfocada. Y bueno, ya no tenía tiempo de volver a grabar. Así que espero que lo hayan disfrutado. Les ha encantado estas ideas con un mismo vestido. Espero que se suscriban a este canal. Las invito a que vean otro de mis videos. Y les envío un beso super grande. Bye.